La siguiente película es del año 1998 y toma uno de los miedos más primitivos que tenemos. La posibilidad de que algo le pase a nuestro planeta y simplemente desaparezca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Los que andan circulando y ellos lo que buscan es poder aterrizar en uno de ellos para destruirlo. Y en la película vemos ahí como ellos finalmente logran aterrizar en uno de ellos. Hace poco veíamos que unos rover podían lograr aterrizar sobre un... ¿Es posible que los seres humanos podamos aterrizar sobre un cometa, un meteorito? Sí, sí, es muy posible. De hecho ya lo hemos hecho en dos ocasiones. El Rosetta, que fue a un cometa que tenía un nombre ruso imposible de recordar y que se posó ahí. Ahora, es complicado porque son objetos tan chicos que no tienen mucha fuerza de gravedad. Entonces si uno llega con cualquier velocidad a posarse, uno da un bote y termina 500 metros más allá o un kilómetro más allá. Hay que llegar como muy, muy posarse muy suavecito. Pero también los japoneses hace poco llegaron a un asteroide. Y lo están examinando y quieren traer un pedacito de un asteroide para acá. Ahora, pero las personas, los seres humanos, ¿podrían aterrizar en uno de esos como si fuera un planeta? Es complicado por lo que te digo. Por la velocidad. Porque la fuerza de atracción gravitatoria es muy menor. Ahora, existe una atracción gravitatoria. Si uno se posara ahí, podría quedarse. Pero, bueno, no es fácil. Pero sí es posible. Ahora, todo depende de la nave que uno tenga. Y, bueno, ahí todo lo que muestra eso es todo mentira. En el sentido, en el espacio no hay aire. Y, por lo tanto, en el espacio lo único que es espectacular es el silencio. Y ahí nos tenían así la cabeza con el ruido. Claro, y las explosiones y eso. Claro. Todo eso es falso porque no hay aire. Entonces no hay nadie que traiga las ondas de sonido en ninguna parte. Claro, uno no va a estar ahí escuchando, pero incluso un micrófono no va a escuchar nada. En el espacio, la característica del espacio va a ser el silencio. Claro. Acá lo que buscan este grupo de héroes, que obviamente son norteamericanos, no van a ser de otro lado, era destruir el cometa para que no impactara la Tierra. Lo que se hizo después en otra película. Pero en esta lo querían destruir para que no impactara la Tierra. Ahora, ¿es una alternativa viable destruir un cometa para que no impacte la Tierra por su tamaño? Yo creo que no. Yo creo que en general sería una tontería. Claro, si uno picara muy finito un cometa, un cometa es una bola de 20 kilómetros, entre 10 y 20 kilómetros de hielo. Imagínate un cubito de hielo, no para echárselo a un vaso, sino de 20 kilómetros de alma. Si eso llega a la Tierra, en la atmósfera se va a calentar mucho y se va a evaporar una parte, pero el núcleo del cometa va a llegar al suelo y puede dejar... Claro, es todo de hielo. Pero, claro, es como un cubo de hielo. Tú echas un cubo grande, en un vaso uno echa un cubo chiquitito y a los pocos minutos se desapareció. Pero un cubo más grande, en el mismo agua, a la misma temperatura, se demora mucho más. Porque un cubo más grande tiene menos superficie por unidad de masa. Si uno hiciera un cubo de hielo de un kilo, tiene una cantidad de... una cosa de 10 por 10 por 10 centímetros, tendría un kilo de hielo. Y uno lo echa en el agua y se puede demorar dos horas en derretir, porque tiene poca superficie. Correcto. Con relación a la masa. En cambio, un cubo chiquitito, un cubo como un dado, imagínate un cubo de un dado, un litro de agua tendría mil daditos. Y un dado tiene como un centímetro por un centímetro, pero tiene seis caras. Si son seis centímetros por cada dado, eso son seis mil centímetros. En cambio, el otro tiene... 10 por 10 son 100, por 6 son 600. Los cubitos chicos tienen seis mil centímetros y el cubo grande tiene solo 600. Se derrite mucho más rápido un montón de cubitos chicos. Entonces, si uno picara finito, si uno pudiera romperlo en fragmentos muy chicos, todos se van a evaporar cuando entren a la atmósfera y no llegarían al suelo y no causarían ningún estropismo.